¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a presentar el unboxing de un nuevo accesorio para audios y sé que va a llamar la atención. Y les presento... Este micrófono condensador profesional BM700 Como podrán ver aquí tenemos este micrófono que en este caso la compré en Mercado Libre por aproximadamente 27 mil pesos chilenos si mal lo recuerdo y esta caja vendría siendo un kit completo en donde viene el micrófono, el antipop, el sujetador y el abrazador. ¡Vamos allá! Y como podrán ver aquí tenemos una gran serie de accesorios que lo vamos a sacar de inmediato. Primero lo primero nos encontramos con este sistema de antipop. Tenemos también un manual de instrucciones de el micrófono. Tenemos también un cable donde se enchufa al micrófono y aquí está el puerto minijack. También tenemos aquí el sujetador donde aquí en el medio va el micrófono. El siguiente tenemos el abrazador para poder colocar tu micrófono en cualquier dirección que usted te acomoda. En este otro lado tenemos, este es la montura donde va colocada a la mesa o al escritorio para colocarlas en la parte de abajo del abrazadera. Nos queda este que es el otro antipop pero esta vez dentro del micrófono. Y por último y la más importante de todas es el propio micrófono en sí. Y aquí tenemos en gloria y majestad este micrófono de tipo podcast o tipo radio y como podrán ver toda esta parte de aquí es de color dorado. Y aquí atrás tenemos justamente esta entrada donde te mostré recién que es esta la entrada del cable del micrófono hacia cualquier tipo de medios. Vamos a tratar de colocar esto aquí en el sujetador. Costó un poco pero por lo menos entró. Así es como se veía el micrófono tipo podcast desde esta montura y de esta conectarlas directamente al abrazador que es esto de aquí. Bueno chicos ahí está entonces todo lo que es este sistema de micrófono de podcast. Ahora si me permiten voy a tratar de armarla y hacer una prueba. No tardó un segundo. Bueno chicos ahí está entonces todo lo que es el micrófono condensador para podcast. Y llegó la hora de probarlas a ver cómo se veía. Y para eso tenemos aquí primero este sujetador para colocarlas a cualquier tipo de mesa. Y para eso vamos a colocarlas en esta mesa que está aquí arriba. Vamos a ver qué tal. Vamos a colocarlas de esta forma. Así. La gracia de todo esto es que con esta palanquita que está en la parte superior les va a ayudar a enrollar para que esté lo más firme posible. Muy bien aquí la tenemos la abrazadera con el micrófono y aquí es donde tenemos que insertar el soporte que mencioné recién. Y una vez que ya está colocada en la abrazadera junto con el soporte lo vamos a apretarlas con este tornillo mariposa. Y como podrán ver así es como se ve básicamente este kit del micrófono condensador sujetado a esta parte de aquí. Y como podrán ver la única característica interesante es que se puede girar. Ahora viene la parte más importante. Vamos a probar qué tal se escucha este micrófono condensador. Así que si me disculpan enchufaré a la cámara. Y bueno amigos ahí está la prueba de sonido de este micrófono condensador que ustedes están escuchando ahora mismo enchufado a la cámara. Así que vamos a golpear un poquitito para ver si realmente funciona. Sí, efectivamente funciona sin mayor complicación. Bueno chicos esperemos que hayan disfrutado este nuevo video presentándoles este nuevo juguete para utilizarlas. Tanto en VivoCenoff para futuros videos como también en podcast y otras cosas. Si te gustó denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar si Dios quiere hasta el próximo video. Chao chao. Estamos fuera.